hola soy yo pero no, de regreso con un nuevo video de curiosidades, bueno curiosidades daría mejor dicho pero bueno ojalá les guste este video porque pues no sé cuánto voy a demorar pero digo que si voy a demorar mucho pero bueno cambiando de tema hoy les traigo un video sobre algunas de las curiosidades de natsuki subaru comencemos primera curiosidad bueno en esta curiosidad sobre personajes de re cero u otro anime puede apuntar sus datos como su edad cuando nació o etc más o menos como información de wikipedia para que me entierras como que ahí tienen la fuente abajo pero si voy a apuntar curiosidades mínimos que si importan pero tampoco tanto por eso voy a apuntar en esta curiosidad bueno su subaru fue creado por tapen natsuki cumpleaños el 1 de abril al igual que un amigo yo quería hacer ese día ni modo su edad es de 17 años de arco 1 al 4 y a partir de arco 5 hacia adelante tiene 18 años nació en japón su padre es kenichi natsuki y su madre es nakono natsuki su color de cabello es negro y el color de sus ojos son castaños la voz de subaru es interpretado en japonés por yosuke kobayashi en inglés es hecha por sean chiploc y en español latino es hecha por ricardo bautista bueno vamos a la siguiente curiosidad segunda curiosidad bueno ahora contar un resumen rápido de la historia de subaru desde que era pequeño hasta la primera vez que murió subaru era un perrososo que jugaba y dormía donde quiera esto debido a que sus padres siempre trabajaban y nunca le a tiempo haciendo que éste se convirtiera en un hikikomori pero un día cuando subaru fue a una tienda más o menos como el oxo este fue transportado a un mundo diferente donde conoció a una media elfa llamada emilia a la que le ayudó a conseguir algo que le habían robado ya que ella lo había salvado de unos malchores mientras buscaban estos se encontraron a una niña perdida ayudándolo a encontrar a sus padres ya que cuando lo habían encontrado el padre les ayudó a buscar a la persona que le robó ya cuando habían llegado al destino éste notó que todo estaba en silencio haciendo que éste entrará primero para brincar pero cuando entró cortado por las vientres esto al ser cortado agonizó y pues emilia entró por preocupación ella al entrar también es cortada y muere xd pero bueno subaru al ver esto se pone a llorar y dice que lo salvará al momento de éste decir las últimas palabras éste muere pero con una sorpresa éste no estaba muerto y así comienza la historia de subaru buscando la manera de poder ayudar a emilia y poder enamorarlo más o menos no voy a mentir esto la historia literalmente desde r de cero pero bueno vayamos a la siguiente velocidad tercera velocidad bueno para contar los poderes objetos que posee subaru bueno uno de los poderes más o muchos de subaru es el regreso de la muerte o retorno de la muerte este poder le permite a subaru regresar a un punto específico como un punto de guardado más o menos con uno de videojuegos cada vez que muere o lo asesinan pues casi lo mismo igual bueno otro poder que posee es el de la autoridad de la pereza esta autoridad la obtiene después de matar a petalius en el arco 3 y con este poder también se incluyó la provincia invisible este poder le permite invocar una mano invisible que a diferencia de petalius que puede sacar muchas manos a la vez suaru sólo puede sacar una pero muy fuerte aunque en el arco 6 se le vio invocar más de una si no me equivoco yo vi que no recuerdo si eran tres o cuatro pero más o menos otro poder como de la autoridad de la pereza es la autoridad de la avericia este poder lo tuvo después de matar a regulus en el arco 4 y con este poder también se incluyó la habilidad de corazón de león este poder está herido en dos fases la primera fase que hace que subaru comparta el dolor de otras personas un ejemplo si subaru junto con emilia están peleando contra regulus y emilia es dañada subaru puede usar la primera fase para que establece los daños que está obteniendo contra regulus pero si el daño es mucho y no los activa este morirá la segunda fase o turno es como la primera sólo que con este suaru tiene que enviar una petición pero si la persona lo rechaza este no se puede activar además de usar las autoridades también puede usar magia aunque si ya no puede usarla después de romper su puerta cuando este usaba magia sólo puede usar un tipo de magia y es el elemento de sombra y el único tipo de magia que sabe usar es el chamac este poder sirve para que los sentidos de los enemigos se confundan y no pueden atacarlos fácilmente además este poder hace que su prana se gase rápidamente y su puerta se rompa como vimos en el arco si no equivoco el tercer no el cuarto el cuarto el cuarto me equivoco pero si ahí vemos cómo se rompe la puerta y esto es un spoiler por si no querían saberlo como que ahí voy a avisar al principio pero bueno además de todo eso suaru también es un usuario de espíritu esto sucede después del incidente de la mansión donde hizo un contrato con beatriz al hacer un contrato con beatriz este vino con unas condiciones que son las siguientes suvar uno puede hacer otro contrato con otro espíritu beatriz no puede restaurar el plan para sí misma beatriz no puede observar el plan de la atmósfera y por último beatriz sólo puede drenar el plan de suvar bueno cuando suvaro hizo un contrato con beatriz está aprendiendo nuevos hechidos desde el contrato de beatriz este es un total de tres hechizos nuevos aunque sólo puede usar dos ya que el último todavía está incompleto bueno los hechizos son los siguientes el primer hechizo que creo fue el IMM que si le traer se llama Emilia Tan Magi Megami que en español sería Emilia Tan en verdad es una diosa bueno esta habilidad es igual que la de Regulus que para el tiempo pero para su corazón o el corazón de sus esposos bueno como dije esta habilidad es igual que la de Regulus pero en vez de parar su corazón y parar el tiempo este es un solo intangible y para activarlo este no se tiene que mover porque si se mueve este se desactiva y puede morir porque si se mueve este se desactiva y puede morir si está en una batalla el segundo llamado EMT que de letrado se llama Emilia Tan Magi Tenchi que en español sería Emilia Tan es un verdadero ángel bueno hace que se cree un campo de esfera que provoca que el plana de las personas que están adentro de la esfera los anuales para que no usen hechizos claro si la persona sabe combatir pues no servirá de nada bueno los siguientes hechizos no son creados por Subaru sino por Beatrice pero como quiera también los usa bueno el siguiente hechizo es ninja bueno este hechizo puede crear estacas de color morado que sirven para atacar y defender el siguiente hechizo es llamado el ninja este hechizo es igual que el anterior sólo que aumentan las estacas a 40 destacas el siguiente hechizo es llamado Murak este hechizo sirve para reducir los efectos de la gravedad también se puede volar pero se lo usa puede ser asado por el viento y por último el chamac o al chamac perdón creo que lo dijimos más o menos pero bueno este hechizo es la versión más poderosa de al chamac este hechizo permite derrumar el espacio del tiempo aislando objetos y seres vivos en otra dimensión como lo hizo con la gran calamidad del conejo o el gran conejo no sé cómo se llama la verdad pero pero bueno como lo hizo en ese arco más o menos en el arco 4 si no saben cuál es además de magia Subaru también sabe también sabe convertir cuerpo a cuerpo claro que no es el mejor del mundo como regulus porque si no pues ahí vale verga pero pero pues si sabe ahí esquivar y atacar también posee sangre de dragón que sirve para curar partes del cuerpo con brazos o piernas como el arco 7 o 5 también sabe algo de parkour como para hacer un youtuber de parkour más o menos o ser un actor de doble de riesgo para más o menos como dar a veces por eso si me equivoco pero pues sabe ahí un poco de parkour también posee inmediato a lotería de la hula esto se ve a los cumplimientos del arco 6 ya que pues en ese arco pues saben si leyeron el el la web nobel o la novela ligera pues Subaru pierde la memoria y en opinión ese es un momento épico cuando habla con Subaru y Subaru más o menos pero bueno ya no vamos a hablar más de spoilers pero bueno también posee un látigo llamado Welty Peak y sabe cómo utilizarlo esto lo aprende a usar en el arco 4 no me equivoco o a finales del arco 3 no me equivoco pero no se usa también posee un cuchillo de Bulac llamado cuchillo Bulacno Crestado este lo recibo en el arco 7 el más reciente y desde entonces lo estoy usando bueno ahora veamos a la siguiente curiosidad porque esta se debe ver un chador no voy a mentirles cuarta curiosidad sabian que Subaru tiene un gran conocimiento en la astronomía si como escucharon este tiene un gran conocimiento en la astronomía gracias a este conocimiento pudo pasar una de las pruebas del arco 6 y también si vieron en la obra de R0 memory snow no me equivoco ahí hace un chiste sobre la astronomía más o menos pero bueno vamos a la siguiente curiosidad quinta curiosidad además de lo que dije en la curiosidad anterior sean que en astronomía Subaru es el nombre japonés para la constelación de las pleiades de las cuales siete estrellas en la constelación se nombran las siete hermanas que son las hijas de Atlas y Pleion si le preguntan cómo se dice pleiades en japonés pues ahí dicen que Subaru y ya pero bueno vamos a la siguiente curiosidad sexta curiosidad esta curiosidad es surreal saben pues la conté en el vídeo de algunas curiosidades sobre R0 pero como quiera se las contaré ya que está mi canal en vídeo y pues no se me ocurre tampoco otra cosa pero bueno bueno como sea sea que Subaru no ha aparecido en ninguna portada de las novelas ligeras esto se ve ya que tapé Nagatsuki el creador de R0 dijo que quiere que aparezca el último volumen y pues tenemos que esperar hasta que la novela se acabe para ver cosas más como salía Subaru sin muerto o todo como un héroe ojalá que se saliera como Jancha algo haciendo referencia ahí como como muerto más o menos pero pero bueno hay que esperar hasta que se acabe R0 que antes falte un chorro séptima curiosidad sean que si Subaru tuviera que poner un alias este sería el vengador del tiempo o en inglés llamado revenge countdown esto dicho por tapenagatsuki en mi opinión en la lista un poco xd pero pues si le quedaría un poco pues ya sabes pues Subaru muere cada vez que la mata ni venga en el tiempo también entonces creo que le caería bien octava curiosidad sabían que se le sugirió al autor en forma de broma que no fuese tan malo con Subaru a lo que este le respondió lo siento no creo que pueda no estoy acostumbrado es por eso que Subaru sufre tanto entre comillas la verdad y también tenemos una muerte bien chida como la muerte las 100 muertes que tuvo de chiquito desde de mentir la muerte del gran conejo que es así que estuvo un poco traumante wey y muchas muertes así ojalá tengan más muertes así como chidas wey más o menos no está chido que se muera pero pues hay muertes cosas que tengan cosas de más original originalidad más o menos pero bueno vamos a la siguiente curiosidad novena curiosidad se vean que el apodo de baru su y el chamaca hacen referencia a un hechizo y un personaje de la película el castillo del cielo del estudio kibli aunque esto fue de forma inconsciente décima curiosidad se vean que Subaru ha listado las tres muertes más horribles que le han sucedido y son las siguientes la tercera muerte es la muerte por el gran conejo si se han leído la novela pues harán porque pues se le metió un conejo por el más o menos y pues con eso pues Subaru perdió su su inocencia más o menos su virginia si lo puede decir entre comillas porque pues se murió y regresó a un punto específico otra vez pero pues como quiera wey se quedó en la mente ese problema y pues se quedó traumado la segunda es la muerte por congelamiento gracias a Puck y esta muerte le dio un sentimiento de que ya era su fin pues si vieron la el anime más o menos pues harán porque no hombre no wey te te tramo más o menos también wey y para terminar la primera muerte fue la mansión de Rathwan por la mansión del Wawarn chamán y la sensación de abandono y pérdida lo marcaron mucho pues ahí si su valor se sintió muy solo la verdad y todavía pues además no me equivoco no me equivoco porque no recuerdo muy bien fue asesinado por Remo y lo peor de todo y no 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 jodercito de él no recuerdo muy bien si fue asesinado por Remo o por la por la maldición pero pues sentirse solo en ese momento pues si esto era muy triste bueno hasta aquí el video de hoy ojalá les haya gustado como a mí la verdad pues no sé si me voy a divertir o no cuando editen este video porque ya pienso que va a durar un chorro no sé cuánto durará pero va a durar un chorro eso digo y bueno ojalá les haya gustado este video de curiosidad sobre subar una suki con estos que subar como hay que decirle de seguro ahorita ya estoy creando no ahorita no bueno bueno creo que si creo que si ahorita seguro ya estoy creando unos guiones para próximos videos pues si quieren que haga sobre un personaje pues díganmelo en aquí en los comentarios antes de que termine de hacer los guiones porque le hago me tardo como yo me tardo mucho en hacer los guiones porque pues primero también los guiones que ya tengo dicho que son como unos 4 o 5 porque son dos de curiosidades si dos curiosidades dos de dos capítulos de pulsa moray y dos tantos y pues cosa más si quieren que haga sobre un personaje de anime o de marvel próximamente haré de disipro por el momento de marvel pues díganme en los comentarios y yo lo voy a leer pero bueno yo me despido hasta aquí y también quiero agradecer a Kusama por llegar los 109 suscriptores y muchas gracias la verdad y bueno ahora si me despido bye chau